Buena, ¿eh? Che, Curly, te llegó el momento de saplar la vela. ¡Bien! ¡No, qué linda vela! Que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz Que lo cumpla, relación, que lo cumpla, feliz ¡No, qué linda vela! Que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz Que lo cumpla, feliz ¡A ver, qué linda vela! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos!